bueno pues hoy me ha llegado por fin después de unos cristos sabíais que correos hoy es día 16 no sé a día de hoy si tiene más horario pero no abren por las tardes habiendo 8 y media 2 y media y claro yo te voy a clases de 8 y 10 a 2 y medio entonces bueno en fin pero finalmente conseguí la cajita la caja es hermosísima o sea me encanta el detalle de las ilustraciones que se ha personalizado es que me parece súper bonito bueno aquí le voy a enseñar bueno aquí por detrás pero si enseñar mi dirección pone querido mensajero por favor se amable con este paquete muchas gracias por tu trabajo y aquí te pone falje cristal bueno me parece súper hermoso la caja así que en cuanto abrigo y por donde se abre y la abrimos por aquí vale como ya os comenté en el blog no sé si esto lo subirá a tiempo de verdad es que tengo un cristo de vida ahora mismo que me había fijado en estas velas bien habrá así para arriba abre enciende y disfrute gracias por dejarnos acompañar ya me entra un olor como no hay no sé como otoño como calabaza canela este tipo de cosas así como de en agosto sin cual era como se llama a castaña bueno lo que a mí siendo de galicia para mí como que me huele más a castaña pero o sea es la imagen que tengo yo el otoño pero bueno a compota manzana me entiendes bueno pues tenemos esa tarjetita está pegado más amigado te esperamos bueno aquí muy bonita la tarjeta muy elegante escrito a mano es así tomando sí corazón o mosca nunca lo sabremos dios es que me huele muchísimo y están cerradas creo si no venían rotas tan cerradas y huele muchísimo y bueno esto es una etiqueta de la de gran comedor que no sé por qué está así como pegajoso la etiqueta de la vela se habrá roto no entiendo nada porque por aquí los gramos y tal no sé qué ha pasado muy bien un palote dios hace mil años que no como una cosa de estar y yo creo que aún existían y debajo de esto que están las velas se pueden romper con esta súper de la colección mundos extraordinarios la primera de todas es esta tejas verdes obviamente sabéis que a las tejas verdes es una saga de anime películas serie cómics ya no sé qué más adaptaciones puede haber posiblemente para teatro que me flipa anime el anime no lo vi me encanta es como un ejercito es algo que me gusta de toda la vida de dios y me encanta bueno pues tejas verdes y me tiene también un poco de orgía pero da igual a ver entiendo hay la colita del zorro es colita del zorro me lo estoy imaginando yo pondré un zorro aquí dice clavo canela y frescura y equilibrio entre la calidez del hogar y la naturaleza de lo que lo rodea y vamos a abrirla dios me encanta la o sea huele como a cosas herbales pero hay un olor que no se identifica es como más profundo es que soy malísima escribiendo olores pero me encanta que el tarro parecía como el tarro de conservas es que me encanta que sea tan limpia y limpita porque está recién hecha sabes esta que la tengo más machacada encima es que tuve que hacer un cristo o sea la mecha en realidad de ésta es ésta se la tuve que quitar porque bueno no sé qué bueno hice un invento no hagáis inventos y luego no tenía mecha entonces esta mecha es un hilo de ganchillo realmente claro porque lo que tenía 100% algo en casa es un hilo de ganchillo verde ahora no ves el verde porque está el trozo quemado que pasa que es bastante fino para esta pedazo de vela pero como ahora ya he consumido bastante cera de soja porque es la misma del mismo material creo que vuelvo voy a volver a derretir hacia las hojas muy fácil derretir y recuperar la mecha es que no he comprado cera de soja y mechas porque quería a cuando se me acabe esto volver a rellenar lo de cera porque tengo centros esenciales y me puedo hacer velas perfectamente de soja porque como voy a ir de viaje ahora a parís pues y no puedo recibir los paquetes y no sé si corre o siquiera abre de tarde cuando está movida pues no porque en vivo no he encontrado en un sitio que vendan cera de soja ni arbolarios ni nada para hacer velas con lo cual de comprar por internet y bueno tendré que dar algún como se llama bueno le voy a cambiar la mecha yo creo que ya está bastante bajo como para volver a recuperar la mecha original que por suerte no tiene pero esta huele muy sopecito y muy rica la verdad huele como fresquito no sé como explicaros pero esta es que tiene o sea no sé si me acaba de agradar o no pero porque es ese como sub olor y subtono pero no es un sub olor ahí como profundo como que se impregna en tus fosas nasales y no sé si me no sé si me ha gustado o no quizás luego al encenderlo pues ya es otro rollo sabes bueno pues esta es una que bonita hace lo que duran mogollón eso dice es mi primer y luego la otra que también es la colección de mundos extraordinarios es la comarca a este hombre si pensé que había habido el gran convenio lo pensé pero la compré porque me parecía que eran los parecidos será para que huela lo que huela porque huele esto o sea para que huele a como huele o sea me explico mal pero entende lo que quiere decir como una muestra mmm pues no sé si me gusta o no como huele la verdad porque estaba atenta de comprarla pero si huele así es que es muy fuerte ay no sé no sé si me agrada o no huele eso como a otoño esta es la comarca abundantes plazos de verde trébol dulce hierba para pipa y manzanas frescas este quizás sí que me huele a otoño y por las manzanas ojalá oliera cerveza cerveza y manzana guau guau huele súper herbal es guau es un rollo totalmente distinto a tejas verdes e incluso ahora un comedor uff casi me gusta más la comarca pero porque para mí es más fresca y a mí los soles así súper pesados no me gusta es que luego el gran comedor no sé si se pediría en vela o sea huele rico pero como de olor súper profundos y a mí no me agrada que sea tan pesado por así decirlo las tejas verdes me parece más ligera más ligera cosa más pesado dolor más profundo gran comedor por lo menos la muestra no sé si en vela olerá exactamente igual bueno creo que es una muestra mejor me estoy flipando y no es una muestra pero yo creo que sí y claro es que yo pensé que la comarca y que era un comedor iba a ser del mismo palo y por eso no me las pedí pero no porque esto es como mucho más herbal y esto huele como más a comida si como tiene como así un toque a lo mejor me estoy imaginando y no es verdad como a galleta o algo así de comer tarta algo así tarta de canela no tarta de canela no galletas de canela algo así algo así que me estoy imaginando a lo mejor te agrazo o no yo con los solores son muy mal describiendo lo siento pero y muy contenta con el pedido me encantó la caja la caja que voy a usar para algo más porque me parece súper bonita y esto técnicamente te duran como 90 días cada una con lo cual tengo para rato y contando con me queda media vela de la de water drop que me gusta mucho porque es bastante ligero el olor bueno y voy a aprovechar esto y voy a poner la mecha y sabes que en media vela más de media vela que ahora me queda y sí que se quema lentas o sea duran duran porque yo llevo poniendo esto todos los días y mira lo que he gastado o sea estaba por aquí antes he gastado un dedo y medio un dedo y medio y la llevo poniendo todas las noches y eso la volveré a arreglar a ver si recuperando esta mecha porque obviamente es mucho más gorda quema mejor porque como esta mecha se llamaba bien lo que pasa que le hice un invento y se mejor volvió el invento literalmente y esto es todo os iré contando más estás atentos a mi blog porque estas cosas me gustan más contarlas en blog porque no es tanto contenido para decir me gusta no me gusta no me daba vídeo con lo cual estás atentos al blog de práctico lo que me gusta editar de verdad hay menos del mismo color pensé que el mismo color pero no son de distinto tono las etiquetas de la tapa y tiene detrás cosas a hablarlas inglés y en castellano vale pues estas son las verdas muy bien muy bien muy contenta